recomendó mi socia Laura Seira justo ella me dijo iba a tomar un curso increíble de thinking it's your result me dijo ¿quieres entrar conmigo? le dije claro todo lo que sea para mejorar está increíble y así conocí a Alberto pues increíble fueron seis meses de pues de disciplina de disciplina mental este donde empecé a generar pues metas siempre me ponía metas siempre he tenido metas altas pero thinking it's your results me hizo pues ponerme metas mucho más grandes ¿no? y a pensar mucho más en grande y a definir realmente lo que lo que quería y ya después de más o menos yo creo que un año y medio todas las cosas que que había yo pensado y deseado hoy las estoy viviendo y las estoy experimentando siempre he sido una una gente pues que empezó desde de abajo he ido creciendo en Seguros Monterrey estuve entre los 100 thinking it's your results realmente lo que me ha ayudado es justamente a ponerme a pensar y a sentir lo que realmente quería y y todo lo que anoté todo lo he logrado de ser agente número 100 hoy estoy a nivel nacional en el número 8 en GNP wow este sí de 10 mil asesores la meta es ser el número 1 pero a nivel nacional de todas las compañías esa es mi meta grande que de hecho tengo la imagen del trofeo Amazfac que fue lo que creé en thinking it's your results y dije esta es mi meta mayor porque esa meta grande me da todo lo demás este había puesto comprar un departamento ya lo tengo justamente como lo pensé como lo creé y pues todo esto fue súper rápido o sea yo incrementé mis ventas después de entre el curso y después del curso pues a 3 o 4 veces más de mis ingresos realmente ha sido sí una experiencia increíble el poder de la mente es impresionante lo mega recomiendo es una inversión hacia ti ¿no? y al que realmente definas tus metas y creas realmente creas esa realidad que tú quieres ¿no? pero para eso hay que trabajar y aplicar y este curso te permite eso sí realmente pues no lo ni lo dudé ni lo pensé dije claro esto es para mí bien para mi crecimiento para lograr las cosas que quiero y para eso hay que dedicarle tiempo y sí hay que invertir pero al final ese dinero esa energía se multiplica ¿no? entonces este no, no dudé y me encantó la idea sí hay que estudiarle sí hay que trabajarle pero vale la pena porque al final hoy lo estoy viviendo hoy lo estoy experimentando y todo ese trabajo de 6 meses me permite hoy estar viviendo pues mis sueños muchas gracias y bueno Alberto es un gran coach este es una persona que inspira que te ayuda que te alienta y que te logra te ayuda a lograr esas metas que realmente quieres ¿no? para eso es un coach para darte ese empujoncito entonces mega recomendado este inviertan su tiempo su dinero y les garantizo que se va a multiplicar que te haga